Música ¡Gracias! 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 En las calles se preguntan ¿Por qué? No pueden vivir sin sentir bien ¡Es el dinero, veneno se pudre Y nos hace más triste! Somos hijos de miedo, conocidos de hilos de un titiricero Seamos sinceros, tu lujo es mi ruina o no eres un muero El uomo es mi ruina, no eres mi ruina Tiene que ser El liconcillo y el humay son preciosos Voseles en la piscina Y la bobina de hombres tascosos Pestos hermosos en la piscina ¡Nos viven y vengan a estar en la misma de miedo! ¡Uy, vete, tímero, ya fuera dinero! ¡Sí, señor! ¡Que vete, tímero, quien quiera ser cantador! ¡Viva la ladrón al vuelo! ¡Que vete, tímero, quien quiera ser cantador! ¡Que vete, tímero, sin trímero! ¡Que vete, tímero, quien quiera ser cantador! ¡Fuerte! 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 Tak tú izquierdas ¡Fuerte!